12 y 13, último momento, Winokur y el índice, vamos con la barrida y el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires que empieza a marcar un camino de cara a lo que va a ser el viernes, el dato del INDEC. 13,2% la inflación de marzo de la ciudad de Buenos Aires, esto es 285,3% en el último año. Esto fue la inflación de marzo, reiteramos, 13,2% en la ciudad de Buenos Aires, marcó una desaceleración respecto al mes de febrero. ¿De cuánto venía, Pablo? Estábamos en 14,1% en febrero. Quiere decir, cuando Cava en febrero dio 14,1%, a nivel nacional dio 13,2%, 13,3%. 13,2%, sí, siempre es un poquito, viene con un arrastre, siempre, a veces se desacopla un poco, en algún momento estaba un poquito más bajo y se acomodó, después está un menos, viene la tendencia, viene parejita. Bueno, repetimos primer título de la mañana y ya se va a sentar Guido Bambini en minutos. 13,2% la inflación de Cava. Sí, 14,1% había sido en febrero, 2,85% el interanual. Lo que es interesante es ver el desagregado, cuáles son los ítems que más subieron. Y obviamente el ítem más importante en cuanto a subas, en marzo que empiezan las clases, fue educación e información y comunicación, esos son los ítems que picaron en punta. Buen dato, Pablo. Esperá, ahora desarmamos la cifra, arrancamos este noticiero con el bolsillo de la gente, nos metemos adentro de la preocupación que la gente tiene. 13,2%, repetimos, dato de WinoCur, te lo vas a encontrar seguramente a la brevedad. Y siempre miramos el índice Cava para ver qué es lo que va a pasar en el índice a nivel nacional. Cuando en febrero Cava dio 14,1%, a nivel nacional dio 13,2%. Con lo cual siempre va un poquitito atrás. Puede ser esto una buena noticia para pensar en una desaceleración, por ahí de un punto, un punto y medio, veremos. O bajar de, o ir a un dígito. No sé, ¿vos creés que puede ir a un dígito? Me parece que no, me parece que no, pero en el gobierno igual miran con entusiasmo lo que pasó en la última semana de marzo. Y creen que el índice es positivo, creen que va a quedar ahí. Bueno, las pastas, la harina, uno de los precios que más subió en el último tiempo, lamentablemente. Está Paulita Wilberger con este tema. Paula, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buen mediodía. Un horario ideal para estar en la fábrica de pastas, te digo, porque hay un olorcito a salsa. Sí. Te morís. Veo caras queridas y conocidas. Estamos con Luis averiguando sobre precios. Están todos, está Lila, está Julio allá atrás y está Luis que se crió acá prácticamente y aprendió desde bien chiquito a hacer lo que está haciendo ahora, entre otras cosas. Porque acá todo artesanal, todo casero, como en tu casa. Muy rico. Y con mucho amor, sobre todo. Ahora, ¿cómo te va? Luis ya te está escuchando. Bueno, Luis, querido, ¿cómo te va? Qué gusto verte por acá. Yo te veo todas las semanas prácticamente, porque voy a ir sobre todo viernes, domingo, para preparar el fin de semana. ¿Cómo andás, querido Luis? ¿Bien? Hola, Facu. Un gusto escucharte. Bueno, los viejos, ¿bien? Muy bien, por suerte. ¿Se los ve por allá atrás? A Julio. Se los ve laburando. Sí. Siempre laburando. Se los ve, Lila, mirá. Está Lila por ahí. No paran, no paran, Facu. No, Lila. No paran nunca. Bueno, un beso grande para los dos. ¿Cómo se defienden, Luis? Nunca te saluda. ¿Cómo andás, Facu? Hola, Lila, querida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Beso enorme, Lila. Te queremos mucho. Vení, estamos todos con el tuco, ravioles. Muy bien, Linda. Todo lo que te gusta a vos. Muy bien. ¿Quién es el preferido de Facu acá? ¿Qué lleva siempre, Facu? Un ravioli. Un ravioli, claro. ¿De ricota, Facu? De ricota dos, los dos. Ahí. Los dos. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno. A ver, le pregunto a Luis, Luis, ¿cómo se defienden de la suba de la harina para no trasladar todo a precio? Porque ustedes se dan la particularidad, como mucha fábrica de pasta, que todos los compradores son vecinos, gente que ustedes conocen. Entonces, digo, trasladar todo a precio y te entran con cara de traste la gente. Sí, bueno, es la batalla diaria este último tiempo. Bueno, déjame introducir un pequeño concepto que nosotros tenemos acá, que es una gran ayuda. Somos una empresa familiar y no tenemos un alquiler encima, con lo cual impactamos un poquito mejor que el resto del tema de los incrementos de precios, de la inflación. Bueno, y sí, el manual de la gente es continuo, trasladar los precios no se puede todo el tiempo porque te desgasta vos, te desgasta el cliente y es una porquería. Claro, claro. Perdóname la expresión, pero es así. Sí. Y nada, tratamos de mitigar lo más que podemos. Por ejemplo, la harina ahora no sabemos qué va a pasar con esto, que van a quitarlo del fideicomiso. Mañana recibimos mercadería, así que nos sentaremos cómo está todo. En principio, este último tiempo no tuvo grandes aumentos, pero hemos tratado de trasladar lo menos posible. Claro, claro. Recién escuché que mencionabas el tema de la lechuga. Bueno, nosotros trabajamos mucho con acelga y ya hemos notado ese bajón. Han caído las ventas, tanto de las verdulerías, nosotros usamos mucha acelga y lo que se estaba pagando 30 mil, 32 mil pesos hasta hace pocos días, hoy ya la recibimos a 16 mil, por ejemplo. Bueno, ahí está la desaceleración de la acelga y de la lechuga, que también pasa, Luis, que la gente se enoja, no compra y los números se tienen que acomodar. ¿Notan ustedes, por ejemplo, cambios de hábito de consumo? La familia que de repente antes se llevaba, no sé, varias cajas de ravioles o de sorrentino, ahora ya no. Sí, eso se evidencia y también se evidencia en la pregunta. Antes se pedía directamente lo que uno quería llevar. Ahora dice, bueno, ¿cuánto me sale esto? ¿Cuánto voy hasta acá? Y también, ya las pastas rellenas empezaron a ser más de fin de semana y se llevan mucho más fideos, que es mucho más rendidor y económico. Claro, o sea, notás que se llevan más fideos que la pasta rellena porque es más rendidor y tiene un precio distinto, ¿no? Hoy, a ver, para calcular, ¿qué precio me podés dar de fideos y de ravioles? Bueno, los fideos están el kilo, 3.800 y tenés un rendimiento como para que coman 6 personas. Perdón, un kilo de fideos te comen 6 personas y sale... Exactamente. Y repetime el precio. El kilo está 3.800. Claro. 3.800 el kilo. Bueno, es muy rendidor eso. Y de excelente calidad. Y de excelente calidad. Pero es muy rendidor porque vos te armás un domingo... Un kilo no me comen 6 personas. Perdón, es que te contradigo. Acá hay Winokur que pelea con todo el mundo. No. Luis. Sáquenlo, Winokur. Se pelea con todo el mundo, Winokur. Pero bueno, nosotros lo dejamos porque... Escuchame una cosa. Un kilo no comen 6 personas. Sí, porque tenés una picadita antes. No, no te llegué a escuchar bien. Sí, ¿cómo que no? Lo que plantea Pablo es que no comen 6 con un kilo. No, porque si yo como la picadita ya me sale más que 3.800. Está bien, pero la picadita no responsabilidad de ellos. Un paquete de fideos industrial de medio kilo comen como mínimo 3 personas. Y ahí tenés... Si vas al kilo... Como mínimo, como mínimo. Y vos decís, ¿esto rinde tanto más? Sí. 6 para un kilo. Sí, sin duda. Sí. Te voy a decir, bueno, ¿cólo? Pero no me acuerdo el nombre. Pablo acá. Hola. Pablo, Pablo. Perdóname. Lo que tiene el fideo es que vos lo ponés a ruir y eso se llena de agua. Con lo cual se estira. Por eso se calcula 150 gramos por porción. Ese es el platito mínimo. Hay gente que come un cuarto, 300 gramos. Claro. Pero la media, lo normal, son 150 gramos. Yo te digo, Luis, que un mediodía de domingo, si vos estás con tu familia, suponés que sean 4, 5 o 6, te compras kilito, kilito y medio de fideos. Sí, regalo. ¿Cuánto está la...? Lo estirás un poquito. ¿Cuánto está el tuco? El patecito como para el kilo sale de 2.200. Bueno, te digo que por ahí con 10 lucas... Sí, con 10 lucas comen 6, bárbaro. Con 10 lucas te armaste un buen domingo, ¿eh? Sí, podés tener la chance con los numeritos de agregar un poquito de queso si querés ponerle la frutilla al poste. Claro, ya le metimos queso, ya estamos cerca del vinito tinto, ya nos fuimos a 20 lucas. El kilo de pan. Está bien, está bien. Y qué pasa... Levantamos la vara. Claro, qué pasa, Luis, con los ravioles, pasta rellena. Sí, bueno, los ravioles son no tan económicos siempre y cuando no haya mucha gente. Puede comer una persona, una plancha, yo soy de comer una planchita entera, y puede ser una plancha en T2 si estás limitado, tenés el presupuesto muy acotado. Pero bueno, ya es otro valor. Pero bueno, las materias primas son otras, ¿no? Lógico. Claro, claro. ¿Qué haces, Luisito querido? Carlos Estriones te saluda. Carlitos, qué gusto de escucharte. Lo mismo, hermano. La plancha de ravioles. ¿Cuánto vale? Y una pregunta. ¿Cuándo se mete al agua? ¿Cuándo se saca? Porque se me suelen pasar. Perdón, perdón. He aprendido con Lila la mejor forma de hacer los sorrentinos. Los sorrentinos. Los sorrentinos, ¿los pones en agua vos? ¿Yo los pongo en agua? No. Error. ¿Cómo no? No. Sorrentinos... Fritos. Así como están... Fritos. No pasan por el agua, van al horno. No. No se te explotan. No. Sí. Una maravilla. ¿Está bien o no? Correcto lo que dice Facu. A ver. Es correcto. ¿Cómo te queda? No. Escuchá. Ahora explico la técnica de Facu, que la trasladó Lila, es un conocimiento espectacular. No dejen de implementarlo porque no se rompe ninguno. Es como si fueran a hacer canelones. Ah. Tienen que calentar el horno con buena temperatura. Ponen salsa abajo, las unidades arriba y vuelta a poner salsa por sobre los sorrentinos. Ah. 10 minutos de horno o 15 según la temperatura que tengas ya. Claro, vos lo preparás al horno y te evitás... Y aparte te quedan sequitos. Sí, te evitás el laburo de sacarlos, te quedan sequitos, quedan riquísimos. Uy, lo voy a probar. Lo que necesito, obviamente, lo termina. Estamos como a las 12 y 24, yo no almorcé. Yo no, yo tampoco. Con lo cual estamos... Y aparte los sorrentinos esos no son buenos. No, encima que son una maravilla. Bueno, Luis querido, con lo cual, digo, se puede tratar de aguantar sin trasladar a precio, ¿no? Sí. No te llegué a escuchar bien, Facu. No, que te decía que se puede desde el comercio no estar todo el tiempo trasladando a precio para generar precios que son imposibles. Porque la verdad que el kilo de fideos, 3.800 pesos, es un numerazo, es un muy buen número. Sí, sí. Bueno, justamente es lo que nosotros trasladamos siempre. O sea, el criterio que tenemos es, bueno, aguantemos lo que podemos y cuando ya usamos la vieja escuela, cuando el número no cierra, ahí empezamos a modificar un poquito y tocamos exactamente. Está muy bien. Y también ayudas mucho a que se te mueva la gente, que tengamos bien tu negocio. Porque ya estás en el límite de que aumentás y no vendés. Está muy bien, está muy bien. Ahora, vos fijate que lo que vemos en pantalla es una metáfora de la Argentina. Luis es toda una estrella y atrás está Julio laburando. Escuchá, eso no es justo. Eso no es justo. Luis guitarrea, pone la cara. Bueno, beso grande, Luis, a la familia, un beso grande a tu viejo, a tu vieja. La verdad que el barrio los quiere mucho y son un verdadero ejemplo de lo que todos debiéramos aspirar, ¿no? Gente que labura hace muchos años, muchos años, da trabajo, genera, obviamente, algo que es riquísimo. Por eso la gente los quiere mucho, ¿no? Completamente. Bueno, muchas gracias, Facu, por tus cariños. Un abrazo grande a todos ahí, tanto a vos, a tu familia y a todos ahí en el estudio. Bueno, beso grande para Lila, para Julio. Voy a reiterar el dato, gracias, Paulita, también allí en el móvil. El dato último momento, Pablo, repetime. 13,2% fue la inflación de marzo. Sí, ahora sí, digamos, desarma el número un poco, ¿verdad? Desarmemos. Vamos acá. Decía, encabeza en el ranking tema de educación con, respecto al mes anterior, 36,8%. Información y comunicación, 24,5%. Esto también tiene que ver con el inicio de clases. Seguimos con tema salud, 16,9%, perdón, me faltó en el medio, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 17,9%. No me voy a ir del bolsillo de la gente. Mirá este dato. En un rato quiero... Para mí este dato es clave. Mirá, en un rato quiero plantear la idea de un Millet recargado, pero eso en minutos. Voy a meterme ahora con el gobierno y el polémico robot de la inflación. Ahora lo voy a explicar. Bueno, es un robot, es un robot. ¿Eh? Bot me... Es un robot. Que no fue bot. Que no fue bot. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo andás? 13,2% de la inflación. Sí. ¿Es la edad que puede venir más o menos? No, va a venir probablemente un poquito menos como pasó el mes pasado. Estamos hablando a nivel nacional del índice de precios al consumidor que sale el viernes, que indica el INDEC el viernes. Lo que sí estamos viendo es que hay servicios que están yendo por encima, porque ahí veíamos bienes, vemos el supermercado, vemos las pastas, vemos bienes. Pero hay ciertos servicios que están viniendo por encima del índice de precios generales. O sea, uno puede llegar a haber ido retracción de precios en alimentos. Vimos lo de la lechuga, vimos lo de la acelga, que son estacionales. Tal cual. Pero en algunos uno puede ver, a ver, no retracción, pero no una aceleración. Claro, exactamente. Ahora, no en bienes y servicios, donde las tarifas van a venir con nubes. No en servicios, no en servicios, tal cual. Para abril se esperan aumentos en tarifas de electricidad, el transporte todavía le queda un tramo de aumento, en tarifas de gas. Además, por eso, digo, el índice de precios generales, uno a veces tiende a quedarse en lo que son los bienes, en mirar el supermercado, que hay una desaceleración, que en algún punto son algunos, justamente, bienes, valga la redundancia, que el consumidor no convalida ese precio en el supermercado o busca otra alternativa. Ahora, hay ciertos servicios, como los servicios del hogar, que bueno, uno no los puede no pagar o buscar otra alternativa, en definitiva, son los que están viniendo y los que vemos que van a poder sostener cerca de dos dígitos el índice. El colegio de los chicos, el colegio de los chicos. Las despensas, las despensas, cosas que no podés dejar de pagar, no podés elegir, digamos. Frito, ¿cómo te va, Darío? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. Hay un dato que me gustaría. Prepárate lo del polémico bot, robot, lo voy a escuchar a mi ley, lo voy a escuchar a Caputo, a propósito del tema, está Daniel Rosato, presidente de PIMAS Argentina. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, Facundo. ¿Qué está viendo en el mundo de las PIMAS? Bueno, nosotros estamos viendo una recesión que se sigue profundizando, una retracción en los precios real, que se va a quedar estancada esa retracción, no van a bajar más los precios, porque también estamos teniendo... Pero no van a bajar más, pero tampoco van a seguir subiendo, no lo sabemos. No, claro, no, no, porque el incremento del gas y la energía, de alguna manera impacta fuertemente en los precios. Entonces, lo que están hoy las empresas, las PIMAS, lo que estamos haciendo es perdiendo rentabilidad, prácticamente, es decir, utilizando justamente a mayores costos, pero no hay un incremento. Puede haber el mes que viene, depende porque no sabemos qué va a pasar con la energía. Es decir, se había dicho que en el mercado mayorista los grandes consumidores iban a tener un incremento del 300%, eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que el gobierno, aparentemente, tomó la decisión de frenarlo para que no se le vaya la inflación. Bueno, ¿me explicas, Pablo, lo del polémico bot? Primero, me parece importante explicarle a la gente qué es un bot. Lo voy a escuchar a Milay y lo voy a escuchar a Caputo. Expliquemos qué es un bot y contemos la historia completa, cuentito, novela, para que la gente entienda. Vamos a ver lo que dice Milay y el juez. Claro, a ver. Hace unas semanas, un mes y medio, más o menos, salió un bot, que es un programa, un programa, un software, que releva, en este caso, que toma datos de otra página web, en este caso era del supermercado Coto Online, y hacía una comparación de cómo iban subiendo o bajando los precios. Esto era un bot de los precios de Coto. Inmediatamente, todos empezamos a mirar ese bot para ver cómo evolucionaban los precios, y salieron las competencias. Salió uno de muchos supermercados y salió uno de Jumbo. Vamos a decir el nombre porque está ahí. Eso que vemos ahí. Un bot de Jumbo... Quiere decir, era un robot que se supo... No me cuentes el final de la historia. Se supone que el robot relevaba precios permanentemente de productos del supermercado. En este caso de Jumbo. Y se dio la particularidad de que el bot de Jumbo empezó a detectar que se desaceleraba fuerte la inflación y en un momento empiezan a bajar los precios. Bueno, esta era una gran noticia, perdoná, una gran noticia para todos. Sí, hasta un 4,5% llegaron a bajar los precios. Bien. Y esto entusiasmó mucho... A Mireia Caputo. A Facundo Pastor, que dijo, bueno, bajan los precios. A ver, pero Pablo, vos ves que bajan los precios. A Darío de Amore, que bajan los precios. ¿No lo celebrás, Darío, si bajan los precios? Absolutamente. Igual tengo una pregunta que es increíble, pero bueno. Pero escuchá, porque lo entusiasmó mucho a Javier Milei que esto decía. Quiero decir, el presidente, el presidente, y el ministro de Economía, que es el que tiene que bajar la inflación, siguen a un robot que se publica en las redes sociales. Yo creo que en un momento determinado vamos a tener que hacer algo con el tema de las redes sociales. Y por ahí empiezan a hablar de una desaceleración de precios. Pero no es que solamente se entusiasma, porque la verdad es que el entusiasmo no se le niega a nadie. Todos en algún momento nos entusiasmamos con cosas que después terminaron siendo ilusiones. No quiero armar mi lista. Pero el tema es que lo transmitan a la población como un indicador de baja de precios. Era un bot, un robot, un polémico robot de precios que, como decía Winokur, lo entusiasmó a Milei de esta manera que van a ver ustedes. Entonces, fíjense, ayer con Ale Fandino decía esto. Caída de precios. Caída de precios. Fandino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la inflación. ¿Estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda. ¿Eh? No tengas duda. Caída de precios. Caída de precios. Pero... Caída de precios. Andino, caída de precios. Me gusta mucho el tono del... ¡Ey! ¡Ey! Caída de precios. Aparte, Pablo. Da una caída de... No me hagas parar, pará. Justo que venimos de... Es que pará. Tenemos que contarlo ahora. El voto era trucho. ¿Cómo el voto era trucho? El voto era trucho. Trucho. En el graf. El polémico vot fake de los precios podemos poner. Pero entonces, ¿no hay una desaceleración del 5.22 al 4, al menos 4? No hay nada. Mirá lo que ponía el voto. Mirá la pantalla. Mirá lo que decía el voto. El voto. Pará, 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 pará. Pará. Dijiste el pará, pará, pará. Muy bien. Yo quiero parar un minuto acá. Preparame. Habló el voto. Porque el voto habló. Está jugando al fleje, ¿eh? Sí. Se habló el voto. Está jugando al fleje. ¿Por qué? ¿Vos decís que se va a enojar después el presidente? O el voto. Se puede enojar el voto. Si se enojan los bots. Si se enojan los bots. Y después pasan cosas. Pasillos. Bueno, no me distraigan, por favor. Habló el voto. Habló el voto. ¿Qué dijo el voto? Ponenlo en la pantalla. Dijo que es parte de un experimento social y que nunca relevó ningún precio. Pero entonces los precios no eran verdad. ¿Era todo dibujado? Ah, es una estafa rotunda. Mirá, un poquito más abajo, vamos. Ahí, un poquito más abajo. Después lo ponemos a Caputo. Porque Caputo también entró, ¿eh? Pará. Pará, que yo me peleo siempre. ¿Quién está, Josecito, arriba? Me peleo siempre con el Graf. Parezco lo que un día me enojo y otro día me río. Poneme uno que pusiste recién. El voto dijo que... Ahí está el voto. Escuchalo al voto. El voto, ¿qué dijo? A ver. Esta cuenta que citó Milley. Es tritísimo, chicos. Es un experimento social. Sí. Nunca analizó precios, ni existió ningún voto que siguiera los productos de Jumbo. El voto dijo que nunca analizó precios. O sea, inventaba los datos. O sea, nos vamos a volverlo contra los bots, la inteligencia artificial, los trolls. Pero lo importante es, a ver... Pero mirá cómo sigue. Pero sí sirvió para una cosa. Ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Obviamente habla del presidente Javier Miguel. O sea, el voto mintió a Milley, vendría a ser. El voto mintió a Milley. El voto se peleó con el presidente. Es una pelea interesantísima. Entre el voto y Milley. Sí. Interesantísima. La gente está en casa hasta ahora por comer. ¿Quién se está peleando con Milley hoy? El voto. Eso digo. Ahora, uno puede decir, en realidad, Milley... Sí. No puede estar en todos los temas un presidente. No, claro. No, no, pero espera, espera. Pero para eso tiene... Para eso tiene ministro. Ahora me pongo serio. Sí. Porque el presidente no puede estar en todos los temas, pero el tema de la inflación hace tiempo, que es el gran tema, que nos ataca a todos, que nos alcanza a todos. ¿Sí? Sobre todo a la clase media y la clase baja. Sin duda. Porque estamos todo el tiempo viendo y polemizando y aportando datos de precios. Entonces, el presidente no puede citar un voto que está haciendo un ensayo, no sé, económico, o como que está haciendo una prueba, y entusiasmarse y entusiasmar a la gente. Porque, ¿sabés cuál es el riesgo? Debe tener... Digo, van al supermercado, a la farmacia. Hoy a la mañana me dediqué a eso. Me tocaba a eso. Y noté un cambio de tendencia tanto en las farmacias como en los supermercados. Vieron que antes existía el 2x1, el 70% de descuento en la segunda unidad. O sea, bueno, ahora, tal como pidió el presidente, existe el 50% o el 40% de descuento en una unidad. Pero no en una, en muchas unidades. ¿Qué quiero preguntarle acá a uno de nuestros invitados? ¿Cómo puede ser que hoy, si este vaso de agua sale 6, voy mañana y sale 3? ¿Cómo puede ser? Pero no uno, insisto, un montón de productos. ¿Me estaban robando ayer? ¿Me estaban rafanando antes? ¿Ayer me estaban rafanando? Sí, hubo, realmente, acá existió mucha especulación también. Y esto tiene que ver también con las importaciones, con el aumento de los impuestos y la falta de previsibilidad que tenía todo el sector industrial. Nosotros, a diferencia de los importadores, que según el gobierno le dio el pago a comprar exterior, sacándole el IVA, ganancias, un solo pago a 30 días, nosotros pagamos a 120 días, importamos, ¿sí? Que eso tiene un costo financiero importante. Y no sabemos cuánto va a estar el dólar a los 120 días. Por otro lado, se sumaron impuestos, por otro lado, una falta de previsibilidad. Cuando vos te dicen... Pero, Daniel, el dólar baja. En todos los insumos. Yo quiero volver al bote igual. Bueno, pero ahora, justamente. Pero, pará, pero entonces... El dólar baja y no bajan los precios. Y bueno, no, no. No, o algunos sí, porque... No, no. Entonces, Daniel, los precios son estimativos. ¿Qué es esto que unos precios bajaron? Los precios son estimativos, entonces. ¿Cómo es el tema? Los precios son estimativos. Ahora, que no bajen... Perdón, perdón, porque acá hay algo importante que lo escucho decir muy poco. Que no bajen las cadenas de supermercado, de la góndola, de los precios, es otro tema. Pero acá, los productores bajan los precios y no se ve bajar en esa proporción de la góndola los precios. Ojo, que el precio de fábrica, tenemos incremento hasta el 150% vemos en la góndola. Vuelvo, vuelvo al tema del bot. Esperá, retomámelo, seguime a mí. Seguime, Winokur. Ayer estuve en un evento social, la presentación del libro de una amiga, Claudia Guaf, que le mando un beso grande. Y otra querida amiga, Marínez Krimer, me dijo, Winokur, Winokur y vos hacen una buena pareja. Le dije, no. No, por Dios. No, 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 Mariné, le digo, no, no, Winokur no es mi pareja. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias. Gracias a Dios. Perdón, dame de vuelta la novela del bot. El presidente y el ministro de Economía, y ahora lo escucho a Caputo, analizan en los medios públicamente y se entusiasman con el polémico bot de los precios. Un bot que relevaba supuestamente precios de una cadena de supermercados, Jumbo, que empezó a dar buenos índices. Que los precios se desaceleraban y que empezaron a bajar en abril. El ministro de Economía primero y el presidente después se entusiasman y empiezan a decir en los medios que la inflación está bajando porque lo vieron en este bot. Preparo. Mirá, mirá ahí. Preparo. La variación de... Me hace 14 horas. Dame el voto, el voto habló, habló el voto. La variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 8 es del menos 4,5,62%. Sí, claro, pero... Al día anterior es de menos 5,8%. El día anterior es de menos 5,9%. Pero nadie lee todo eso. A ver si nos entendemos. Pará, quiero una cosa importante. Esto no solamente es un problema económico, esto es un problema político. El presidente está entendiendo que la inflación baja en función de un voto que releva fake news. Pero Pablo, por eso te digo... Y el presidente es economista, ¿eh? Nosotros nos podemos... No es que es ingeniero, Cristina que leyó... Nosotros nos podemos, entre comillas, tratar este tema con cierta cuestión amena para que ustedes en casa lo entiendan. Pero cuando tenés un ministro de Economía que te analiza de esta manera algo que es el combate, no quiero decir la guerra contra la inflación porque, digamos... Sí, ya no hay más guerra. No, y aparte me da a los que la generaron, ¿no? También... Dijo que la vas a pulverizar, que la vas a hacer mierda. ¿Hay manera de escribirle al voto en vivo pidiéndole una nota al voto? Quisiera escribirle al voto... No te rías, Guido, en serio. No, pero es probable que te responda. No, por eso. No podemos en vivo, desde la cuenta A24, desde mi cuenta... Querido voto, yo le escribo. Querido voto. No, pero en vivo lo quiero hacer. Querido, queremos una nota con el voto. Queremos una nota con el voto. Mientras tanto, Caputo, en televisión, también habló del voto. Y el voto, por supuesto, le contestó. Caputo y el voto. Mirá. Voy a decir una cosa que va a sonar. Está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas, está dando menos... Deflación. Deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios de Jumbo. Hay uno de Cotto también. Sí, hay uno de Cotto también. El de Jumbo dio menos 5%. Ahí están los bots, uno de Jumbo, otro de Cotto. Y el de Cotto es todo lo contrario, el de Jumbo. Claro, ni siquiera verificaron con el de Cotto. El de Cotto es posta. Por eso, y el de Cotto dice que sube. No, suben menos. Suben menos. Está desacelerándose, pero en ningún caso es negativo. El de Cotto parece ser real. Suben menos. Sí, tiene lógica el de Cotto, sí. El de Cotto no es ningún experimento. Aparentemente no, no quiero poner las manos en el fuego. Digo, no son las consultoras que relevan el Banco Central, entonces... Pero perdóname. Ahí está el punto. Tienen que ser 25. Pero además el Cotto... 25 años, Guido. Escuchá, estudiaste economía. Soy ingeniero magíster en economía. ¿Sos ingeniero? O sea, tenés dos carreras los 25 años. ¿No podemos sacarlo de nosotros? Vamos a ver. Matrión en economía. Vamos a venir. Dale, Winokurt, vos no te mereces estar sentado acá. Que se quede... Yo lo toco a veces, me pasa algo. Vamos a ver, Daniel, usted si quiere que dice yo, me voy. 25 años, facha. Terminando, terminando la maestría. Bien, esperá, entonces, sos ingeniero y vas camino a ser magíster en economía. Ah, pero no la terminó. Claro. ¿Vos le das bola a las redes sociales? O digo, ¿cómo analizás la economía de todos los días? No, hay que ir a la fuente. ¿Cuáles son las fuentes? El INDEC, el Banco Central, las consultoras privadas que se dedican a eso. ¿Pero ellos no miran el INDEC? Ellos... Es de ellos el INDEC. Claro, digamos, no. A ver, el INDEC es un ente autárquico, tiene cierta... Está bien, pero digo... Y debería ser ahí donde miran. Debería... Yo lo veo al presidente, y ahora me voy a meter, voy a saltar de los precios a la política. Yo, en términos políticos, lo veo recargado, el presidente. Y esto lo digo en forma... Digo, no es peyorativa. Yo creo que el presidente, políticamente, está haciendo lo que el manual de la política le dice. Tiene todo el poder. Tiene enfrente un peronismo que está completamente desorientado. Que no resuelve liderazgos. Que no resuelve identidad política. Y veo a un Milley, y lo quiero empezar a escuchar, recargado en términos políticos. Ahora, y lo veo, perdón, perdón, Darío, y lo veo... Ayer incluso pidió perdón y asumió errores. Dijo, fue un error lo de los sueldos, y hay que asumirlo. Yo creo que acá debieran asumir el error. Pero claro. Y pedirle perdón a la gente. Claro. Pedirle perdón a la gente. Sí. Imagino también que mirándose, mirando para adentro, mirando a sus asesores, tanto el presidente como el ministro de Economía... Pero si no tienen asesores en... Pero cómo no tienen asesores, por favor. ¿Cómo no va a tener asesores en redes sociales? Pero en este momento, en este momento, tiene que haber una reunión muy fuerte. Pero vos te pensás que Caputo le dijo mencionar el voto de Jumbo. Está bien, pero Santiago Caputo debe ser uno de los tipos que más entiende comunicación política digital de la Argentina, Pablo. Pero esto no es comunicación política. ¿Pero vos te crees que Caputo vio en redes sociales lo de Jumbo? No, Caputo se lo dijo alguien, no lo vio. ¿Cuánto fue la entrevista ayer? Ayer. Ayer. Bien. Por favor. Ayer fue martes. ¿A dónde vas? El lunes, el día anterior, estuvo Milley 3 horas 5 minutos en Twitter. 3 horas... Yo no sé si eso está... Es verdad, Pablo. Yo no sé. A ver. No sé si esto es... Pero aquí... Eso también es un robot. No, no, no. Dejen de decir que el presidente está 3 horas en Internet. Porque no es verdad. Si no te alcanza la vida para estar 3 horas en Internet. Con la cantidad de likes lo sacás. 2.82 el lunes. ¿Pero cómo vas a estar 3 horas en Internet? Y 162 retuits. Pero Pablo, dejá de... Eso es una... Hacés campaña en contra del presidente. Porque está... Escuchá una cosa. A ver. ¿Qué? ¿De 7 de la mañana a 10 de la mañana? ¿Están así? El presidente... No, de 7 de la mañana... Cuando almuerza, dijo. Cuando almuerza, cuando cena... Tienes que almorzar, tenés que comer. Sí. Él es muy larga. ¿Cómo hace con la mano? Por ejemplo, hoy estuvo solamente 40 minutos. ¿Sí? ¿Cómo están compuestos esos... ¿Todavía no almorzó? Tranquilo. ¿Cómo están esos 40 minutos? Perdón. ¿Y lo ven mal ustedes que estén en redes sociales? Perdón, perdón, pará, pará. Está bien. No importa tanto el dato. ¿Lo ven mal que el presidente o los ministros estén en redes sociales? ¿Cuatro horas? Pará, pará. ¿Cuatro horas? Pará, pará. ¿Por qué digo esto? Pará. ¿Por qué digo esto? Déjame. Estás hablando todo el tiempo. Aguanté un poco. Bajá un cambio. Una curve, si no se va a enojar la mía. Bajá un cambio. Porque si no, se alejan también de la realidad. Y acá lo que ocurrió es un error grosero. Lo del voto es un error grosero. Pero digo, ¿qué hace la gente? ¿No está en redes sociales? ¿Cuál es el fenómeno? No, pará, pará, pará. Darío. Pará. Como digo una cosa y digo la otra. Pará, pará. Vos laburaste. Pará, pará. Vos laburaste el periodista. Pará, cuatro horas es una exageración. Y esta es una especulación, una conclusión que dice uno. Lo que yo te digo es, pará, pará, pará en un minuto. Lo que yo te digo es superador a eso. Nosotros, Daniel, por ahí Guido no, porque es más pendejo. Pero Daniel, más chicos, perdón. Daniel, vos, yo, vivimos en una Argentina y en un mundo sin redes sociales. Pero claro, mi ley también, tiene 53 años. Entonces, yo no desconozco las redes sociales. Tengo Twitter, tengo Instagram. Cuando hago alguna actividad, promociono mi libro. O voy a la cancha o pongo algo. No pongo nada en mi vida privada. No muestro a mis hijos. Ahora, es para un poco. Vos no podés creer que lo que pasa ahí es de verdad. No, no, pero pará. Porque entonces, ¿qué te pasa, Darío? Te pasa que das una entrevista y citás como fuente a un bot que es fake. Bueno, pero eso es un error. A ver si nos entendemos. ¿Es un error estar cuatro horas? Grave. Sí, muy grave. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Digo, en estos momentos, tanto el ministro como el presidente le están mirando a sus asesores y le están diciendo, muchachos. Sí, muchachos, claro. Porque mirá, estamos intentando comunicarnos con el voto. Claro. Pero no está mal que esté en redes sociales. Eso quiero subrayar. No está mal. No, pero no me nombren. A mí se va a tomar quilombo. Buenas tardes. Somos el loteciero. Pero apretá. Le pedimos una nota en vivo al voto. ¿Cuántos seguidores tienen el voto? Pará, apretá. Un minuto, un minuto. No aprietes todavía. Pará. Pará. No aprietes. Se va a enojar el presidente. 14.000. Si el presidente se enoja... La cul... Vos estabas aquel día. Y se enojó fuerte. Yo me fui. Porque si me enoja, se enojo, me enojo. Como en el fútbol, ¿no? Esperá. Yo me banco, porque obviamente soy el conductor del noticiero. Si se enoja, me la dejo de bancar y los nombro a todos. D'amore, Winokur, lo meto a Rosato también. Que quede bien claro que la idea de hacer esto... Estrione. La idea de hacer esto... No fue mía. Fue de Facundo. Le pedimos una nota en vivo al voto. A pleno. Pará. Vot, buenas tardes. Somos el noticiero de Facundo de la 24. Podemos hablar a ver qué dice. Me avisan. ¿Fue? Posteado. Posteado. A ver. La voy a buscar. ¿Salió? Acá está. ¿Salió? Sí. ¿Seguro? Vamos a la... Dios mío. Mirá si responde a la tarde y tenés la primicia en la radio. No. Entendés, responde al presidente. Ya le doy una a cada uno para que me digan más datos de la economía. Mi ley recargado. Mi ley recargado en términos políticos. Yo creo que está entendiendo bien el juego político el presidente. Tiene enfrente nada. Un peronismo que no resuelve liderazgos. Un peronismo que no resuelve su verdadera identidad política. Entonces, el presidente acelera. Y está bien que acelere. Y está bien que en los primeros... Digamos, utilizando la metáfora de la maratón, en los primeros kilómetros, cuando no sabe qué hay por delante, diga que va a correr esta maratón, que la va a ganar y que va a correr otra más. Y que tiene un sueño reeleccionario. Porque si no lo dice él, si no se convence ahora que él maneja, o está obsesionado con los índices de popularidad. Los repite, los repite todo el tiempo las notas. Mi ley recargado, mirá. Quieren el Estado para arreglar las cosas. Y el Estado es una organización criminal. O sea, digamos, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Ahí necesito que me respondas esto. ¿Vos odiás el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, obvio, claro. El Estado es nuestro enemigo. Pero pensá esa respuesta, Javier. Pensala. Pensala. A ver, es algo que pienso hace más de 10 años. Está bien, pero Javi, escuchá. El Estado puede ser tu enemigo, pero no puede ser todo el Estado es tu enemigo. El Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo. Siente, no mintió. Esto era lo que planteaba en campaña. Y muchas de sus consignas, con una alta convicción, las planteaba en campaña. Están ahí. Uno puede ir a buscar. Las decía en las entrevistas. Ahora voy a volver con la idea de mi ley recargado. Vuelvo al bolsillo de la gente. Vamos de un lado a otro, de la política, a la economía. A ver dónde está Fabián Rubino. Para empezar a ver qué es lo que está pasando con los precios, más allá de lo del voto. Sí, y vemos después si el voto nos dio la nota o no nos dio la nota. Lo estoy siguiendo. Fabi Rubino. Fabi, te escucho. Facu, buen mediodía. Y como siempre me estás mandando al supermercado a hacer las compras. Sí. Pero la verdad, estamos hablando también de supermercados mayoristas. Viste que antes nos veía supermercados mayoristas tanto a la vista. Y es porque, ¿qué? Crece la venta de grupos de familiares, de amigos que vienen. Y en vez de comprar de A1, compran de A4, de A5 y el precio es menor. Aquí estamos en, ¿esto me habías dicho qué es? Villa Maipú. Villa Maipú. Constituyentes al... 2632. Ahí está, me la tengo asistente. Ella es Romina, aquí en este supermercado, que nos va a guiar y nos va a llevar para saber cómo están los precios. ¿Va caro? ¿Estable? Están bastante estables. Hola, perdón, buenos días. Están bastante estables si vos los comparás con otros meses que fueron muy complicados. Pero seguir, 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 siguen subiendo cada 15 días, pero sí, los precios siguen subiendo. Vos sabés, Facu, que me comentaba Romina, esto es en la zona de los fideos, que las segundas marcas están ganando espacio. Vos fijate, tenés esta marca de fideos, mirá lo que es esto, el agujero que tenés, no hay nada. ¿Cuántos son estos fideos? Estás llevando por unidad 715 y si llevas por 6, 6.60 cada uno. Ahí estás, ves que baja el precio si lo haces en conjunto. Pero acá ya tenés de marca, digamos, fideos y la góndola está casi llena. Una marca más conocida, una primera marca y te sale 1.105, tenés casi 300 pesos de diferencia por unidad. Entonces, fijate igual, está casi lleno y fijate el tamaño de la góndola, ¿no? ¿Kilo o medio kilo? Y es el que más hay que recorrer. ¿Es de medio o de un kilito? De medio kilo. ¿De medio kilo? ¿Cuánto repetió el precio ahí? De medio kilo. ¿700? 715 llevando uno, una segunda marca y 1.105 llevando uno también, primera marca. Es muy buen precio, Fabi, ¿eh? Sí, tenés 400 pesos más o menos de diferencia. Y si seguimos recorriendo, a ver, yerba, mirá, que sí estábamos con la yerba. Facu, acá tenemos de medio kilo. ¿Subió o se estancó el precio? El precio se estancó, algunos amagaron a subirlo, pero nosotros lo mantuvimos porque teníamos stock, entonces no lo subimos, pero tenés desde 1.345 medio kilo. ¿Tenés segunda marca? Sí, hay primeras, segundas, hay variadito. El tema de la yerba, bueno, nada, también tuvo un golpe fuerte y después se quedó estancada. Pero bueno, ahora también salieron de cuarto, ahí hay bastante competencia. ¿De cuarto? Sí. Nosotros no tenemos, como tampoco tenemos de kilo, solamente nos estamos manejando con las de medio porque son las que más se venden. Pero he visto en otros lados que también ahora hay de cuarto. ¿Cuánto te rinde, Facu, un cuarto de mate? ¿Tres mateadas? ¿Cuatro? Sí, tres mateadas. Ah, un poco más. Un poquito más. Me llamó la atención el precio, entonces yo dije, uy, ¿por qué tan barato? Y era grado cuarto, había una explicación. Bueno, Facu, nosotros seguimos, vos hablá, podés preguntar también. No, estamos atentos porque, a ver, lo que queremos buscar, o lo que estamos en verdad ratificando, lo hablábamos con Daniel Rosato, con Guido Bambini, a propósito de toda la discusión, del bot, de los precios, es que aparentemente los precios lo que no está sucediendo es que no están subiendo. ¿Algunos ustedes ven que se retraen, Daniel? Sí, sí, los precios se han retraído. En algunos casos, depende del producto, llegaban hasta un 40% vendese menos. Esto tiene que ver justamente porque la caída de ventas llegó hasta un 60%. Pero entendemos que esto va a ir cambiando de a poco, como bien dijo la chica, en medida que sigan aumentando los costos, ya sea de energía, gas, puede impactar eso, sin ninguna duda, en un pequeño porcentaje hacia arriba. Bueno, ahí tenés el precio de aceite. Ahí te doy, Guido, para que me des tu mirada. Aceite. Fabio, el aceite, a ver. Dale. ¿Tenemos de segunda marca y de primera marca? Sí, tenemos de primera marca de 900 centímetros cúbicos, 1.790. ¿1.790 por mayor o menor? Girasol. No, no, ese es por unidad. Ah, por unidad. Y después tenés el de segunda marca, 1.189 por uno. ¿Cuánta diferencia tenemos acá? Y en ese tenés 600 pesos. ¿600 pesos? Ah, pucha, Paco, digo, a ver, ¿en qué se basa la diferencia? ¿Primera marca, segunda marca? Porque son 600 pesos. Mirá, la calidad es igual de excelente. Obviamente tiene otra publicidad, no es cierto, tendrá otros costos, pero a uno que necesita ahorrar y gastar en lo menos que pueda, la verdad que no se va a fijar en esas cosas. Claro, claro. Acá cada vez es más en lácteos, en limpieza, en secos, en todo, que la gente se está tirando las segundas marcas. Es lo que hablábamos recién. Claro, pero... Trata de ahorrar en lo que puede. Claro, por supuesto, uno le busca la alternativa, pero ¿están pudiendo producir bien las segundas marcas, Daniel? Sí, sin ningún problema. Es decir, lógicamente que estamos enfrentando una realidad que tiene que ver con los costos que tenemos para la producción de las materias primas. No te olvides que Argentina sigue siendo un país donde las materias primas, los insumos difundidos, valen de dos a tres veces más caros que en el exterior. Y eso es una realidad que todavía no se pudo corregir. Es decir, el problema en la Argentina se concentra ahí en los costos. Claro. En los insumos difundidos. Eso es donde nosotros, nuestro reclamo, siempre parte de ahí, ¿no? De que tenemos que competir a nivel internacional. Voy al precio de algunos elementos para limpieza del hogar y ya te escucho, Guido, ¿sí? Exactamente. El papel higiene sería bueno. Exactamente, tenés limpieza. Fíjate, acá lo tenemos, por eso ya te lo voy a dar. Mirá, tenés lavandina y fíjate la diferencia que hay. A ver, Romy. Tenés una segunda marca, 4.60. 4.60. Por unidad te hablo, ¿no? Y una primera marca, 800 pesos, 340 pesos. A la pucha, estamos hablando de una gran diferencia, casi del 50%. Y tenés acá papel higiénico. Bueno, papel higiénico lo que nos pasa es que solamente trabajamos segundas marcas. Teníamos una que es muy conocida y cuando empezaron a venir con aumentos increíbles, la verdad que los empezamos a suspender porque no valían la pena. La verdad es esa, no valía la pena, no tenían salida acá. Yo te iba a preguntar, Facu, en qué se diferencia la primera a la segunda marca. ¿Vos te das cuenta cuando es de primera marca? No, bueno, sí, a ver, hay algún detalle, pero la verdad, Fabi, en un momento determinado uno tiene que empezar a ver la foto general de los gastos mensuales. Pero ¿y por qué tanta diferencia, Carlos te saluda, ¿por qué tanta diferencia entre un papel de primera marca y uno de segunda? La verdad que no sabría decirte. Tiene que ver con la calidad, con la materia prima que está fabricada ese papel, que puede ser papel reciclado o bien la materia prima celulosa virgen. Entonces eso hace a la calidad, pero de todos modos es importante saber cuánto vale un papel de 30 metros, por ejemplo. Un papel de 30 metros llegó a valer 2.000 pesos cuando fue la crisis que de los aumentos de papel higiénico. Ahí tiene el de 30, mirá. Este de 30 metros. ¿Cuánto vale ese papel, por ejemplo? Este de 30 metros, ¿cuánto te sale? Este te sale 1.215. Fíjate, de 1.800 a 2.000 bajó a 1.200. Este está 1.100. 1.100. ¿Dobre hoja? No, simple hoja. Simple hoja. Mirá que estaba 2.000. Y ese papel llevó a valer 2.000, después fue bajando. A ver. Hay que pensar, ¿para qué se usa? Y bueno, hay que buscarle. No son ásperos, o sea que van re bien. Bueno, está muy bien, está muy bien. Por eso te preguntaba cuál era la diferencia, ¿no? Bueno, hasta ahí, Fabi, hasta ahí. ¿A ustedes qué? Sí, dame lo último, a ver. Dale, bueno, bueno. No, no, dale, dale, dale. ¿Te gustan las masitas? Vos que sos de comprar masitas de segunda línea para el equipo. Si tienen un poquito de membrillo adentro, son mis preferidas, Fabi. Ah, ya está. De amores se me queja porque dicen que las masitas que les compras no les gustan. ¿Por qué? Acá tenemos las famosas pepas. Sí, porque le compras segunda marca y vos sabés quién. Pero ojo que hay segunda marca, son muy buenas. No, nada que ver. No me des prestigies, Rubino, por favor. ¿Tres? ¿Estos cuáles eran? ¿Qué marca era la que comprábamos nosotros? Las conocidas. No importa. No importa. Las de panadería. Terepin. Terepin, estas son conocidas. Terepin, mirá vos, vamos. A ver, ¿cuánto están? Ese viene el paquetito de 200 gramos y te sale 4,70 llevando 6, 4,40. ¿Se puede comprar por unidad o solo bulto? No, se puede comprar por unidad también, ¿no? Porque ofrecen el precio de uno, ¿no? Sí, 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 por unidad se puede. Por eso está la diferencia. Si vos compras de a 3 a 4, salen menos y compras de a 4, salen poco más. También pienso que vos te compras una bolsita de esas, la llevas a ponerle al laburo, como nos pasa a nosotros, a la radio, al equipo de producción, te sentás con un mate y eso en dos minutos desaparece. Si al otro día tenés que volver a comprar 500 pesos y al otro día son dos lucas por semana. Solamente de Pepa, de luna viernes. Y esta, claro, y esta suena un clásico también para los móviles. No comes todos los días tampoco. Esa la tenés por caja, te sale 4,96 cada una y si no, 649 la unidad. Está bien. Cambia también el precio, ¿eh? Viste, por unidad. Después tenés galletitas de agua, que ahora la gente la verdad que lleva mucho. O inclusive otra cosa que está cambiando, que se lleva la harina. Sí. La harina y algunos materiales, ya es de las galletitas en casa. Hay familias que son muy grandes y un paquetito de galletitas, nada, no te rinde. Entonces pasa eso, un poquito de ralladura o algo y bueno, nada, zafa con eso. La verdad que le buscan la vuelta. Este es el paquete de tres unidades, te sale 8,95 cada paquete. O sea, esto, 8,95. Claro. Bien, bien. Pero es más, vos fijate que es más chiquito acá. Yo pensaba que el fondo era mucho más grande. Bueno. Claro, claro. ¿Cuántas cuentas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada. Yo pensaba que eran las grandes. Está bien, son la mitad. Es pero trae 330 euros, es como que... Después al lado, mirá, trae lo mismo y 7,35. Te voy buscando precios dentro del precio. Claro, claro. Escucha, ¿te puedo hacer una pregunta incómoda? Escucha. Pará, pará, pará. Qué miedo. Que firme algo. ¿Tenés repelente para mosquitos? Yo me voy, ¿eh? Ay, es horrible tu pregunta. Te pido disculpas. Me gusta ir al hueso. No, no tengo. Le comentaba recién, tengo vainilla y otra marca que ahora se está haciendo muy popular para lavarte el pelo, que con eso se están preparando la gente. De verdad que te vienen y te dicen eso. ¿Sabías que están haciendo algunos supermercados, hacen la promo, por ejemplo, un repelente más un huevo de Pascua, 12.000 pesos? Sí, lo vi. Sí, lo vi, lo vi. Es buena esa, para vender otra mercadería que la tenés de clavo. Sí. ¿No? Claro, pan dulce, ¿no? Pan dulce, claro. No, a nosotros no. Nos quedó solo insecticida. Pan dulce duro del fin del año pasado. Nos quedó solo insecticida, nada de repelente, nada de espirales. Hace un poquito, más o menos un mes, un poquito menos, que está agotadísimo. Hacen el pedido, pero el proveedor te dice no tengo. No, conseguía por un proveedor, pero la verdad es que una locura el precio que pedía. Y la verdad que uno no puede convalidar ciertas cosas, ¿viste? Entonces, por eso. Bueno, Fabi, quedate por allí, quedate por allí. Ya volvemos al mayorista, que hoy parece ser una opción interesante. Repetime, Winokur, el dato de inflación de Cava. Lo analizo 30 segundos con Guido y con Daniel. 13,2% en marzo la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 2,85,3% en todo el año y muestra un descenso respecto al 14,1% que había dado en el mes de febrero. Bueno, ¿qué esperás para lo que viene por delante, Guido? Bueno, el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central está hablando de dos dígitos hasta junio, si mal no recuerdo, o hasta mayo. No, hasta junio. Bueno, insisto con lo que decía al principio, me parece, y lo vemos en el IPC de Cava, servicios fueron al 16,3%, bienes al 9,7%. Lo que puede seguir presionando al alza o mantenerla en dos dígitos, que es muy difícil bajarla de ese 9%, 8%, que recordemos es el que tenía Massa en sus últimos meses. Creo que los servicios son los que pueden seguir impulsando, no al alza, pero sí manteniendo ese nivel general de precios. Bien, ¿Daniel? No, nosotros creemos que realmente acá hay un tema que tiene que ver con el aumento de los servicios. Eso está muy relacionado al aumento de los servicios, está atado también, es decir, a ver, si la recesión sigue profundizándose, los trabajadores van a perder más por el adquisitivo, y esto va a repercutir en toda la economía, va a repercutir en la producción, en el trabajo, las pibes van a producir menos. Así que creemos que eso no vemos que pueda aumentar mucho la inflación, sino que creo que acá entramos, esa profundización de la recesión, nos va a generar una baja de la inflación, en forma natural. ¿Y ven un rebote para cuándo, Daniel? Realmente nosotros no tenemos previsto un rebote hacia arriba porque no hay nada que nos marque, que nos diga que eso va a ocurrir. Es decir, hay algo que recién mencionó el presidente que a nosotros nos preocupa. El presidente dijo que el enemigo es el Estado y que, ¿por qué? Porque aumenta impuestos. Pero hay un problema o no está bien informado, como recién ustedes decían, los asesores no le informan bien al presidente, o algo está pasando porque a nosotros nos han aumentado los impuestos, y esto justamente va a precios. De alguna manera se sigue sosteniendo a un aumento de precios. Así que el problema básico está ahí, ¿no? Bien. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Ahora volvemos al bolsillo de la gente. Seis minutos pasan de la una del mediodía. Doy vuelta de página a otro de los títulos del día. Carlitos, ¿qué pasó con Elegante? Atención porque, según la denuncia y uno de los abogados patrocinantes de esta denuncia, Elegante podría ir preso inminentemente y pasar muchos años en prisión. Porque se acaba de presentar una nueva denuncia que extiende en realidad la primera por, y presten atención a los cargos, robo, privación ilegal de la libertad, coacción agravada. Son amenazas la coacción agravada. Agravada puede ser por el uso de armas de fuego. Esta es la denuncia. Lesiones y amenazas. Tanto para Elegante como para su madre. Por eso es la pregunta. Elegante, ¿otra vez a la cárcel? Bueno, me voy a la casa de la madre Elegante. Está Gaby Prosperi en vivo trabajando. Y allí queremos entender si esta pregunta que hacemos puede ser efectiva o no. Puede volver a la cárcel. Elegante, Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Facundo? Escuchaba recién lo que decía Carlos. Vinimos seguramente a hacer muchas coberturas. También lo ha hecho Carlos por las diferentes denuncias que ha recibido Elegante a lo largo de su corta trayectoria. Porque surgió a la palestra en los grandes medios durante la pandemia en 2020. Y en pocos años ha logrado realmente una popularidad casi sin precedentes en la Argentina. Y también eventos policiales, denuncias que lo han relacionado justamente con la justicia muchas veces. Y hemos venido aquí con una casa que siempre ha tenido movimientos. Hasta se observa desde afuera la casa de Elegante en el barrio Bicentenario en General Rodríguez con movimientos. Hoy, raro, pero no se observa movimiento alguno desde que estamos aquí dentro de la casa. Una casa de tres plantas. No están las limusinas por lo menos a la vista como en otros momentos. Sin embargo, se nota en el barrio que hay una tensión especial. Un barrio tranquilo, que obviamente es el barrio de Elegante. Así lo interpreta la gente. Elegante es el centro de la escena aquí por muchos motivos. Pero se nota una tensión especial en la casa. Todo aquí habría ocurrido o se habría desencadenado. La denuncia que recién describía Carlos se habría desencadenado. El domingo 17 de marzo. Según el denunciante, un empleado o ex empleado de Elegante aquí en esta casa, Daniel Vera, en ese día él tenía hambre y le pidió a Claudia Valenzuela comida, comer. Las cosas no están claras qué ocurrió y por qué. Pero según la denuncia, reitero, de Daniel Vera, hasta el propio Elegante no solamente lo amenazó, sino que lo agredió físicamente ese mismo domingo. Los hechos se sucedieron de tal manera que, según Vera, lo terminaron encerrando en la casa que da a los fondos de la vivienda que estamos viendo. Hay otra casa que da a la calle paralela a la que estamos nosotros en este barrio Bicentenario. Allí lo habrían encerrado. Por eso la denuncia de privación ilegítima de la libertad. Y le habrían sacado el celular. ¿Para qué? Para que no se pudiera comunicar con el exterior. Según la denuncia de Vera, esa madrugada, ya del 18 de marzo, a las 5 de la mañana, encontró una llave del portón de salida de la casa, justamente que da a la calle paralela a la que estamos, y logró escapar. Ahí habría terminado esa, según él, pesadilla de ese reitero, domingo 17 de marzo. A partir de ahí se contacta con abogados y denuncia esto que estaba describiendo Carlos con estos cargos. Además, le agregó a la denuncia, Facundo, que en la casa del country, Banco Provincia, donde Elegante vivió junto a su expareja desde 2021, a partir del nacimiento de su hija Jamaica, allí hasta se habrían, entre comillas, divertido con él, disparándole balines de plástico en algún momento. Reitero, todo esto consta en la denuncia que Vera hizo ante la fiscalía que entiende en la investigación. ¿Qué puede pasar ahora con Elegante, con su mamá y con otros allegados que están en la denuncia? ¿Pueden ser detenidos? Eso lo determinará la fiscal. Quiero repasar los delitos que le imputan. Sí, muy grave. Porque estamos hablando de delitos... Después quiero saber, ¿están notificados ya? ¿Dónde está Elegante? Si con este nivel de acusación, ¿qué va a hacer la justicia para, digamos, las próximas horas? Bueno, hay una denuncia gravísima. A ver. Porque tenemos en exclusiva el documento por la cual... Esta la denuncia, miren la calificación legal. Robo agravado por ser empoblado y en banda. Este es un documento exclusivo, Carlitos, que nos permite repasar qué es lo que le están imputando. Por eso, reiteramos, documento exclusivo que nos permite repasar lo que le imputan a Elegante. Y que lo puede llevar a prisión nuevamente. Robo agravado por ser empoblado y en banda. Privación ilegítima de la libertad. Coacción agravada. Lesiones. Amenazas agravadas. Y por último, y la suma también a Claudia Valenzuela, la mamá de Elian Valenzuela. Elian es elegante. Por el delito de reducción a la servidumbre. Hay que entender que este hombre vivía en la casa de Elegante. Y cuenta que en un momento, Elegante, sabiendo que él había sufrido un ACV, como bien contaba Gaby desde el lugar, le da un golpe en la nuca. Le dice, lo amenaza, viejo Traica. Traica es traidor en la jerga carcelaria. Mirame a la cara, lo insulta. Y él le dice que lo va a matar. ¿Por qué? Porque este hombre habría contado cosas del círculo íntimo de Elegante. Repetí entonces, a ver, lo que ves en pantalla es el documento por el que nos preguntamos si Elegante puede ir otra vez a la cárcel. Exactamente. Porque está acusado de varios delitos gravísimos y que vienen en relación a... Recuerden ustedes la cantidad de tiempo que ya Elegante estuvo preso, detenido, por haber hecho un secuestro de un funcionario de General Rodríguez, haber amenazado. Después quedó en libertad, sí, pero sigue la causa. Y esta es, no es la misma causa, pero sí va en paralelo, porque sería de la misma situación. Fíjate, mirá acá, que dice bien clarito, que cuando estaba en el piso, estábamos viendo la denuncia contra Elegante, ¿eh? Que cuando estaba en el piso, tanto Elian, Claudia, Yona, conocido como el gordo Yona, y Tomás Herrera, comenzaron a golpearlo en el piso. La denuncia es muy grave, vamos a evitar algunos detalles, porque al hombre lo dejaron todo ensangrentado, lo abandonaron en el fondo de la casa. Una de las personas, recuerda a este hombre... Sí, perdón, 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 perdón. Vení un minutito por acá, Pablo, vení. Me está escribiendo en estos momentos el abogado de Elegante, el doctor Estorto. Sí. Está pidiendo... Noe, llamalo al doctor Estorto, llamalo al doctor Estorto, porque tiene muchas cosas para decir el abogado de Elegante, ¿eh? Ajá. Atención que... Que da una versión... Bueno, ahora la van a escuchar. Ya lo ponemos en línea. Por supuesto que hablen los abogados de las contrapartes, ¿eh? Acá escuchamos, lógicamente, a todo el mundo, Carlos, ¿eh? Vos fijate que escuchamos tanto a todo el mundo, que estamos diciendo que este hombre que está denunciando ahora Elegante, asegura que Elegante le dijo, a vos hay que meterte una bala en la cabeza, viejo. Un hombre que tuvo un ACV, que según la propia denuncia, Elegante y sus círculos sabían de esta... de este accidente cerebrovascular que había tenido, y que así todo en el piso lo molieron a palos. Bueno. Muy grave, ¿eh? Quiero recapitular un poco. Otra vez se lo está acusando a Elegante de delitos, o sea, de una conducta reprochable para el Código Penal. Enumerame, por favor, la calificación legal de los delitos de esta nueva denuncia. Contra Elegante. Reiteramos, es exclusivo de nuestro programa. Robo agravado por ser empoblado y en banda. Privación ilegítima de la libertad. Gravísimo. Coacción agravada. Lesiones y amenazas agravadas. Bueno, gravísimo todo. Muy grave. Mostramos un minutito el móvil de Gaby Prosperi. Está la casa Elegante, la de su madre. Gaby habla de un clima raro en el barrio. Y el abogado, obviamente, Elegante, dice que todo esto no existe. El doctor es torto en línea. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Facundo, buenos días. Gracias por atendernos. Doctor, ¿qué está pasando? Otra denuncia muy fuerte contra su cliente. Sí, la verdad que voy a hablar por el respeto que te tengo, porque la verdad que me da vergüenza ajena que haya una denuncia en contra Elian, en contra Claudia, en contra Candela. Candela, la novia de Elegantes y Claudia y Elian. Si nos ponemos a unir en lo que estamos leyendo con las personas, seguramente nos vamos a dar cuenta de que esta es otra maniobra más de extorsión para querer sacarle algo a Elian. La persona que denuncia durante el tiempo que Elian estuvo detenido, los 100 días en la DDI, Elian, como era del barrio, lo dejó vivir en su casa. Y a cambio de nada. O sea, a cambio de nada. Hay muchas cosas que van a sonar muy irrisorias. Por eso me da vergüenza jurídicamente hablar de esta denuncia, porque yo entiendo que cualquier fiscal que ve estos delitos que ustedes y todos están viendo, claramente toma alguna medida, ¿no? ¿Será que no la tomó porque no tiene ninguna prueba? ¿Porque hay ausencia de manera del probatorio? O sea, que usted lo que dice es que acá revolean, Diego, denuncias, porque revolear una denuncia contra Elegante no es revolear una denuncia contra cualquiera. Entonces eso le genera visibilidad, empiezan a polemizar, nosotros nos comemos la mague, lo llamamos, leemos la denuncia. Ahora, ¿está notificado Elegante de estos nuevos delitos? De nada, no está notificado de nada. ¿Cómo no está notificado de nada? Perdón, doctor, yo no quiero discutir con usted. Nos conocemos hace mucho tiempo. Sé de su compromiso cada vez que toma una causa, pero acá tenemos una causa que usted no sé si está viendo a 24, pero en pantalla está el expediente. No, yo estoy viendo, claro, si yo voy ahora a la fiscalía que tengo cerca de mi casa y digo que Facundo Pastor me robó el auto, me hizo cualquier cosa, lo primero que hacen en provincia es notificarlo a usted el artículo 60. Es decir, que usted está involucrado en una causa. Claramente, si tienen alguna prueba, ¿no? Si yo muestro que Facundo Pastor estuvo cerca de mi auto, si pasa algo, ahora si voy y denuncio por denunciar, claramente no lo van a notificar de nada. Claro, o sea, que usted lo que dice es que van, le empapelan con denuncias Elegante, la fiscalía mira y desestima, y en los medios queda como que Leán está denunciado por varios delitos. Sí, y hay algo más que, bueno, no me gusta, pero siempre las cosas pasan en Rodríguez y bajo la órbita de los mismos profesionales que van contra Leán. Me llama un poquito la atención. A ver, repita eso, doctor, por favor. Leán es una persona que hace 20 días estuvo en México, que estuvo en todas las provincias haciendo sus shows. Jamás tiene un problema. Los únicos problemas pasan en Rodríguez, UFI 9 o UFI 10, y los patrocinan por lo general los mismos colegas que van contra Leán. Para darte otro dato de color, que estamos esperando que haya alguna notificación de la causa, porque seguramente va a resultar herido alguien de la otra parte, hay muchas personas que están prestas a colaborar y a prestar testimonio en cuanto a que esta denuncia que pasó se estaba gestando en contra de Leán. Para después ir a lo que se llama el famoso artículo 59 y decirle a Leán, retiramos la denuncia si ponemos tanta plata. ¿Está? Esto es claramente otro método extorsivo como ha sido la primera causa que lo tuvo detenido. Doctor, entonces, ¿usted cree que hay alguien detrás de estas denuncias tratando solamente de sacarle plata elegante? Totalmente. O sea, es fuerte lo que dice Diego. ¿Usted cree que esto es un tema extorsivo directamente? Exactamente. Correcto, totalmente. Que la justicia se va a tener que encargar, que la justicia se va a tener que encargar quién está detrás de todo esto, ¿no? Bueno, bueno, claramente. Si no yo le preguntaría, si no yo le preguntaría, le haría a ustedes la repregunta. ¿Cómo va a decir este señor, que la verdad que no sé ni cómo se llama, a ver, lo voy a ir a ver a ver, que... que Leán le pegó, que la novia de Leán le pegó, ¿cómo va a probar eso este señor? Y bueno, están... Sobre todo los acusados, pero también habría testigos de una de las golpizas... ¿Usted sabe que hay algún testigo? Perdón, Diego, no lo entendí. ¿Usted sabe que hay algún testigo? Porque yo no, y en la causa tampoco hay presentado ninguno. Solamente los acusados, digamos. Pero perdón, ahí es donde uno empieza a decir, no hay testigos, no hay notificación en la causa. El sistema procesal penal en la provincia de Buenos Aires hace que si yo digo mañana que Carlos Estrione me robó la computadora, se arme una causa. Y después yo voy a la tele y digo, Estrione es un chorro. Entonces es grave también. Pero paralelamente a Estrione, Estrione lo tiene que notificar de la formación del artículo 60 para que pueda poner un abogado y ver de qué lo imputan. Si la fiscalía le otorga entidad a lo que usted está denunciando. Diego, y usted conoce y mucho, ¿no?, del ámbito penal. ¿Por qué nombra a General Rodríguez? ¿Cree que también puede haber algún tipo de mirada laxa en el tema de Elian por parte de la justicia? No entendí la pregunta. ¿Qué significa mirada laxa? No, yo digo que... Que van contra elegante también en connivencia con los demás abogados. Claro, que siempre General Rodríguez aparece como un territorio medio adverso en un punto, ¿no? La justicia ahí. Claro, claramente, seguro, sí, sí. Por eso lo que te arrepentía yo al principio. Elian en toda su vida tuvo cinco causas penales que tramitaron solamente del partido de Rodríguez. Y como te dije recién, Elian fue a México, a Entre Ríos, a Venezuela... Es llamativo eso, es llamativo. Por eso le digo, ¿la justicia de Rodríguez lo tiene apuntado a elegante? Yo creo que más que la justicia, el entorno de Rodríguez. Sí. O no sé cómo llamarlo. Pero no hablemos de mafilia, no hablemos de todas esas cosas, ¿eh? Hablemos de que Elian es una persona que se crió en Rodríguez y tiene un corazón grande como una casa y que en algún momento existe ese refrán que dice que cuando vos haces 20 favores cuando decís el 21 que no se enojan. Y creo que toda esta gente enojada porque no le hizo un favor como dice, ah, a ese hijo de puta le voy a hacer una causa. Claro. Claro. Sí, también es cierto que él andaba armado, ¿no? No, ¿dónde consta que el arma no estaba tirando? No, los videos que se lo ve tirando no estaba tirando con balines. No, el otro día fue el cumpleaños, el viernes pasado fue el cumpleaños y le acercaron y le acercaron un arma que él usa en un video y se sacó foto con todos los periodistas por un arma que usa en un video. Claro. Está bien, No, 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 obviamente no es comisión del delito. Diego, ¿hay chances de esto que nos preguntamos acá? ¿Si elegante puede volver a la cárcel? ¿Hay chances de eso? Con esta situación, no. No sé si dentro de media hora el gigante comete un delito que no tenemos. No, no, está claro. ¿Esto ni siquiera amerita a que uno pueda evaluar eso? La verdad que no tengo un testigo, la verdad que no tengo una notificación, la verdad que no tengo nada. Si hubiese existido una flagrancia, si hubiese existido un allanamiento, si hubiese existido algo. Aparte, ustedes dicen que esta denuncia está presentada hoy. No sé quién les dijo que está presentada hoy. No, no, no. Esta denuncia fue presentada el 17 de marzo. Por eso, no, no. Es una denuncia que trasciende en el día de hoy. No, no, no decimos que fue presentada hoy, que la conseguimos y por eso la estamos contando. Si trasciende en el día de hoy. Sí. ¿Con algún fin? Y bueno, y bueno, sí, trasciende con un fin que claramente no lo voy a decir, pero es otro método más extorsivo de otra de las personas que están detrás de esto. Bueno, Diego, agradecidos como siempre que podamos charlar y aclarar algunas cuestiones. Hemos intentado por supuesto con la contraparte para plantearle muchas de las cosas que el doctor Estorto plantea. Hasta el momento no sé, ¿me pueden avisar qué dijo el abogado de la otra parte, el abogado denunciante? Si va a hablar, no va a hablar. Bueno, ahora en minutos nos acomodamos. Doctor Estorto, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Gracias. me voy a acomodar, me confirma producción si hay chances si hay chances de poder hablar con la otra parte. Porque lo que se dijo acá, Carlos, estamos hablando de una denuncia de extorsión. Fuerte, recapitula un poco qué delito le están imputando a Elegante. Reiteramos, es una denuncia que tenemos de manera exclusiva para nuestro programa. A Elegante lo denuncian por robo agravado por ser empoblado y en banda, privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas agravadas y además reducción a la servidumbre. De ahí unos minutos consultorios de jubilados en instantes. Tema ganancias que no es poca cosa para empezar a discutir a ver qué es lo que está buscando el gobierno. Tema Elegante, recapitulemos un poco la denuncia exclusiva que traía Carlitos Estrioni a propósito de nuevos delitos que le imputan al cantante. Sí, gracias a nuestra producción encabezada por Ariel y por Noelia. Tenemos esta denuncia exclusiva contra Elegante y la denuncia dice que Elegante podría volver a prisión porque está acusado de robo agravado por ser empoblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas agravadas y suma también a Claudia, la mamá de Elian, por reducción a la servidumbre contra un hombre y que todo esto habría sucedido el 17 de marzo alrededor de las ocho y media de la noche. Una denuncia que va contra Elian Valenzuela, su madre, su novia, dos de sus amigos y Yamil, Yamil Valenzuela también. Es un hecho que sucedió en la zona de General Rodríguez y en el cual la denuncia dice que Elian le empezó a pegar a quien hace la denuncia una piña en la cabeza y ya tenés una lesión sabiendo que él había tenido una CV. Bueno, ahí tenés un agravante. Es un agravante para analizar. Claro, porque puede ser por alevosía. Ahí discute elegante con una persona y le empieza a pegar elegante en la cabeza a sabiendas de que este hombre había tenido un accidente cerebrovascular diciéndole viejo a vos hay que pegarte un tiro en la cabeza. Una amenaza es esa. Amenaza de muerte. Sí. Viejo traica, reitero, traica en la jerga ¿Qué es eso? Viejo traica. Traidor. Traica. Traica. Viejo traica. No lo había escuchado, Carlos. Es que es un lenguaje carcelario. Sí. Viejo traica, o sea, mirame a la cara y empieza a pegarle, cae al piso y allí es donde empiezan a pegarle todos los demás. Que los nombra, está con nombre y apellido. Y ahí, y acá es un tema fundamental para entender si Elegante sabía lo que estaba haciendo o no. Siempre estamos hablando en virtud de esta denuncia. Sí. que Yamil le dijo déjalo, lo vas a matar. Sufrió una CB hace poco, lo vas a terminar matando. Bueno, como advirtiendo que el final de esa historia podía terminar mal. Lo escuchamos hace instantes al doctor Estorto, abogado elegante. Vamos a escuchar al doctor Rodrigo Avendaño, que es el denunciante. Doctor Avendaño, Facundo Pastor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Facundo? Buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. Doctor, ¿esto está presentado en sede judicial? Sí, por supuesto, está presentado en sede judicial, recepcionado por la fiscalía y están a contrario a lo que el doctor Estorto refirió recién, que lo escuché al pasar. Están realizando diligencias investigatorias en la investigación. Bueno, en función con esto, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón, perdón que lo interrumpa doctor Avendaño. Carlos Estreón le lo saluda. Perdón, es un cambio radical a lo que acaba de decir Estorto. O sea, que puede haber una notificación en breve. Más allá de notificación, si hay una investigación en curso. En realidad no hay ningún cambio radical, en realidad. A lo que dijo Estorto, digo. No es que es un cambio radical, en realidad hay información concreta y específica de la causa que el doctor Estorto evidentemente desconoce por lo que manifestó, porque no la fue a ver. Claro, no, doctor, yo lo que quiero decir es un cambio radical a lo que dijo Estorto. Estorto dijo que la justicia al no tener una presunción no emitió ningún acto investigativo. Y usted confirma que sí, que hay diligencias en la justicia tendientes a esclarecer este hecho. Por supuesto, evidentemente como toda denuncia sea Valenzuela el denunciado, o sea, quien fuera el denunciado la fiscalía debe corroborar algunos elementos que le permitan identificar si requiere denunciar, perdón, notificar al denunciado respecto del famoso artículo 60 que el doctor mencionó o lo que fuera. Pero doctor, el doctor Estorto, vos sabés que la fiscalía esté haciendo y viniendose dependiente y otra cosa que no exista. El doctor Estorto fue claro en explicar que no hay ningún testimonio. No hay, digamos, pruebas de esto. A ver, hay muchas cosas que tal vez uno no puede ampliar porque obviamente la investigación se sorprenderá. Está en un estado de los clientes. esto no, hay testimonios o no hay testimonios. Hay gente que vio cómo, digamos, cómo golpeaban a su cliente o no hay, o sea, no hay término medio acá, doctor. No, evidentemente le vuelvo a referir. De hecho, en el día de la fecha se tomaron declaraciones testimoniales. Ah, hoy. Testimoniales. ¿Quiénes son los testigos, doctor? ¿Se puede conocer? ¿Se puede saber? La verdad que es una información que se maneja en la investigación y prefiero reservar. Doctor, usted, entiéndame la pregunta, ¿eh? ¿Usted le quiere sacar plata elegante? Nosotros presumíamos que, porque la verdad que fue sistemática la defensa de Valenzuela en todas las causas sobre las cuales intervino, refiriendo que tal vez la otra parte tenía una intención económica. por eso, cuando el doctor tome conocimiento de la causa, podrá darse cuenta que está específicamente mencionado por el denunciante que no tiene ningún tipo de intención de llevar esta causa a mediación penal. Bueno, que van a estar las últimas consecuencias. Perdón, Rodrigo, porque recién el doctor Estorto dijo que es evidente que le quieren sacar plata, un poco lo que Carlos preguntaba, que esto tiene que ver con la fama elegante. No, la verdad que jamás en las entrevistas que tuve yo con el señor Vera me manifestó que tenía una intención de poder analizar, hacer un proveje de su denuncia por cuestiones económicas. Claro, usted lo conoce al doctor Sigal que es el otro denunciante de la otra causa. ¿Usted es del estudio Sigal? Sí, por supuesto. Bueno, pero también eso es llamativo, doctor. ¿Por qué es llamativo? Perdón. Bueno, porque es el mismo estudio que ya lo había denunciado antes. Es como... En General Rodríguez trabajamos derecho penal escasos de estudio. No sé si hiceremos tres estudios los que trabajamos derecho penal en General Rodríguez y la verdad es que no lo trabajamos desde ayer. Yo hace 10 años que estoy trabajando. Entonces sería poco correcto el día que no conozco el estudio del doctor. Sí. Y doctor, hay algo que marcaban también. Así como nosotros damos a conocer la denuncia, damos sustento a la parte que defiende a Elegante. ¿Por qué todo sucede en General Rodríguez? ¿O no es así? ¿También tiene hechos fuera de General Rodríguez? Tiene hechos en otra jurisdicción, la verdad que no lo sé. Yo presupongo que todo sucede en General Rodríguez porque su vida transcurre en General Rodríguez, porque su vínculo y su círculo íntimo, esta famosa mafilia, se mueve en la ciudad de General Rodríguez. Entonces, digo, la jurisdicción la marca el lugar derecho. Doctor, ¿usted podría describir el hecho que denuncia? ¿Describir en términos de calificarlo o describir en términos de contar lo que pasó? No, no, una reconstrucción televisiva para poder entender frente a qué estamos. Sí, puntualmente mi cliente fue golpeado por la espalda en un 17 de marzo, un domingo 17 de marzo, en el cual él se encontraba en el domicilio de Valenzuela haciendo tareas habituales. Tareas habituales llamo a hacer todas las tareas domésticas y cotidianas que tanto Valenzuela como su entorno le imponían. y Valenzuela a partir de algún audio que circuló en el cual le molestó o le molestaron dichos de vera porque entendió que con ese audio o con eso que él contaba rompía algún silencio que tiene que haber en esa junta decidió ir a la casa con dos personas más como mínimo y asestarle los golpes que le asestó y hacer todo lo que la denuncia refiere que hizo. Claro. ¿Pero hay un testigo presencial del hecho? Bueno, evidentemente usted podrá comprender que por las circunstancias en las cuales transcurrieron los hechos y las personas que rodean o que tienen acceso a la casa de Valenzuela podrá entender que los testigos presenciales del hecho posiblemente pretendan desconocerlo pero sí hay un montón de mecanismos que fueron utilizados y que forman parte de la prueba que comprueban la veracidad de los hechos. Pero doctor perdón digo a ver yo entendí lo siguiente dos personas discuten una persona no importa quién sea ¿no? Una persona le pega en la cabeza a otra sabiendo que esa otra tuvo un accidente cerebrovascular y no hay testigos nadie ve lo que sucedió la persona presuntamente agredida sale de ahí y va a una comisaría y en dos minutos la causa se cae doctor porque no hay testigos bueno no el desarrollo del hecho no fue como lo está describiendo hubo un montón de cosas posteriores cuando el señor Vera sale del domicilio golpeado y con todas las lesiones acuesta va a otros lugares donde hay gente que lo recibe en ese estado hay cuestiones tecnológicas que pueden ayudar y utilizar la fiscalía para poder comprobar la verdad de las amenazas agravadas si se utilizó algún medio técnico un teléfono una compu eso claramente está pero del golpe o sea si va a tener el daño pero como lo prueba que fue elegante bueno entiendo que en materia de investigación vuelvo a decir lo mismo se están practicando varias diligencias hay diligencias pendientes y son todas pendientes a probar la veracidad de los hechos ¿Usted cuándo dijo que sucedieron los hechos doctor? 17 de marzo 17 de marzo y hay pericias hechas pericias de salud es decir su cliente se presentó a un hospital público hay constancias documentadas del día a ver el hecho comienza el 17 de marzo y finaliza el 18 de marzo está explicado la denuncia vi que copia tiene y hay constancia documentada de que el día 18 de marzo mi cliente fue a hacerse atender al hospital público de la ciudad de general Rodríguez o sea el hospital público de general Rodríguez ¿Usted requirió la fiscalía las cámaras de este lugar donde estamos nosotros en vivo? Están solicitadas en el marco de otras diligencias que también están solicitadas Doctor ¿lo atendió quién en el hospital público? Y la verdad que ingresó por guardia abonó el bono que tiene que abonar toda persona que va y pretende registrarse y después lo atendió un médico Doctor usted me dice que lo atendió un médico acá hay una fuente del hospital que nos dice que ellos no quieren verse involucrados en ningún inconveniente y que su cliente no fue atendido por un médico sino por una psicóloga La constancia que yo tengo que está agregada a la causa dice efectivamente cuáles fueron las atenciones que mi cliente sufrió ¿Pero está firmado sellado por un médico? Repito la constancia está agregada a la causa y fue atendido por un médico ¿No podemos conocer el nombre del médico? La verdad es que no No porque acá la gente del hospital donde desde temprano estamos comunicándonos nosotros para que nos puedan certificar si efectivamente atendieron y en qué estado entró porque es muy grave lo que usted está contando nos dicen no fue atendido por un médico constatan que lo atendió una psicóloga incluso tenemos el nombre Bien yo la constancia que tengo está firmada está documentada y sellada por el hospital es de un medio Bien ¿Por qué se le involucra a la madre elegante? A la madre elegante se la involucra no en los términos de las lesiones o incluso el robo del celular sino en el delito de reducción a la servidumbre Ah ok Rodrigo preguntarle perdón 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 pero la madre elegante está acusada del delito de reducción a la servidumbre y ahí le tengo que volver a hacer la pregunta ¿nos puede contar cómo fueron los hechos sobre este delito puntualmente? Puntualmente repito sé que está clara la situación y que como dijera tanto este como los otros delitos que pretendiesen enilgarse son materias de investigación pero en principio la señora Claudia Valenzuela a lo largo del tiempo en el cual Vera vivió en el domicilio lo trató al denunciante como se trata a una persona que sufre de servidumbre no quiero decir la palabra esclavitud porque suena muy fuerte pero sí como alguien que está reducido a la servidumbre y tiene que hacer absolutamente todo lo que le piden a cambio de nada escuchaba al doctor Storto hace un rato que decía que le ofrecieron un techo para vivir yo creo que en realidad fue un aprovechamiento de una situación indigna para someterlo es interesante esto que usted aporta quiere decir la persona el denunciante prácticamente vivía trabajaba ahí adentro no, no por supuesto prácticamente no vivía trabajaba lavaba los autos la ropa usaban de chofer hacía absolutamente todas las tareas domésticas a cambio de absolutamente nada mire doctor yo me tengo que acomodar con una breve pausa pero quiero seguir le pido por favor no nos corte quiero profundizar dos o tres cuestiones más a propósito de este tema recapitulamelo por favor Carlitos como no la denuncia dice que elegante podría volver a la cárcel después de una denuncia por robo agravado privación ilegítima de la libertad coacción agravada y amenazas agravadas y además suma a la madre de Elian Valenzuela por reducción a la servidumbre bueno doctor usted me espera por favor 30 segundos ya vuelvo con el doctor Avendaño la verdad que estamos todos sorprendidos por esta nueva denuncia contra elegante hago una breve pausa bueno nos quedamos pendientes con el doctor Rodrigo Avendaño el abogado denunciante doctor usted dice que el denunciante trabajaba para la familia elegante correcto si a ver la verdad que repito trabajar importa una contraprestación acá no había contraprestación no entiendo en los términos de un trabajo lo que hacía Vera doctor preguntarle para seguir con el tema de insisto así como nosotros damos a conocer esta denuncia también le damos sustento a lo que habló el abogado que defiende a Elian cuando se presenta la denuncia en comisaría o en fiscalía de este hecho el día 26 de marzo ah el 26 de marzo y esto fue el 17 los hechos fueron el 17 con finalización el 18 y por qué no se hizo la denuncia enseguida usted comprenderá que las pericias se pueden hacer rápidamente después de haber sido golpeado y más en la magnitud que relata ensangrentado se desvaneció cayó al piso ¿por qué no hizo inmediatamente la denuncia? Bueno, creo que esto es un tema que se replica en varias de las causas que tuvo Valenzuela a lo largo de su conocimiento público y es el dominio público que él tiene respecto de los círculos ustedes piensen que estamos hablando de una víctima que no fue una persona desconocida para Valenzuela para su entorno estamos hablando de una persona que es del riñón durante muchos años que lo conocen todos que conocen su entorno imagínense qué tan vinculado estuvo con Valenzuela que si ustedes lo ven tiene la cara tatuada con la firma de Valenzuela y el 420 del otro lado Ahora, doctor doctor por último y agradeciéndole el tiempo que nos esperó y por supuesto invitándolo mañana al piso a seguir profundizando detalles el hecho fue el 17 se presentaron denuncias el 26 y hoy estamos ¿qué día es? hoy 9 de abril y no hay gente notificada o la justicia está tarde o todo esto bueno demora desde el día en que se presentó la denuncia hasta el día de la fecha prácticamente no hubo días en los cuales la causa no haya tenido movimientos a los efectos de poder generar dirigencias no tengo en ese sentido tampoco quejas con la fiscalía por el momento nosotros venimos haciendo el control probatorio de otro lugar de particular de unificados y haciendo las diligencias necesarias para poder llegar a buen corte bien doctor gracias por estos minutos ¿sí? hasta luego gracias dedico los últimos 5 minutos Pablo al tema jubilaciones está el doctor Perkovich con nosotros ¿por dónde vamos? sí recordamos que se anunció en las últimas horas el pago de la segunda cuota de las jubilaciones que incluyen el bono y el aumento por indexación para abril los jubilados reciben dos recibos de haber distinto uno con la parte la misma el mismo haber de marzo y otro con el complemento del bono y del aumento ya está el cronograma se cobra entre el 17 y el 23 de abril aquellos que cobran después del 23 van a cobrar de manera unificada bien doc sí efectivamente lo estuvieron conversando ayer y producto de lo que tardó en salir el decreto de necesidad de urgencia que cambió el régimen de movilidad es que no se llegó a adecuar y además está el tema de los despidos masivos en toda la administración pública que afecta especialmente a ANSES a mí realmente me preocupa mucho porque sí y aparte Federico venís hablando mucho del tema del funcionamiento ANSES porque el recorte del que hemos hablado mucho acá también afectó digamos gestiones está todo demorado hay varias varias delegaciones ANSES que no funcionan efectivamente efectivamente yo la verdad que no sé si es exactamente por el tiempo pero hay hay el organismo está prácticamente colapsado los que los que trabajamos con en la materia ese colapso descríbimelo Federico que es vas a hacer un trámite y no lo no lo puedes resolver o un trámite que se demora sí se reprograman turnos hay oficinas que se han cerrado oficinas que están abiertas pero que tienen han llegado telegramas de despidos y entonces están en asamblea está está complicado para para los ciudadanos digamos y más en una materia tan importante principal consulta que te hacen o reclamos o interrogantes que tienen jubilados va por acá cómo hago tal trámite cómo resuelvo esto sí 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 no es que haya una consulta en particular por el tema este pero se ve en general cómo está cómo está trabado sí en los últimos días tuve algunas consultas ante la imposibilidad de hacer los trámites administrativos te hago la última Federico para adelante te imaginas que en algún momento te acordás que ayer hablábamos de tres partes de la jubilación sí el haber la movilidad que debiera ser parte del haber pero que hoy la estamos desdoblando y el bono en algún momento va a haber algo que unifique todo eso que diga basta de parches el haber y la movilidad sin duda porque de hecho es una distinción que casi que no vale la pena hacer la movilidad es el haber es el aumento que en este caso va a ser mensual y quiero pensar que este rezago de dos meses alcanza y sería suficiente aunque también está cerrando justo el IPC de marzo lo vamos a tener a mitad de abril y se va a pagar en mayo bien así que da justo pero creo que llega y con el bono es una decisión que se renueva mes a mes que eso es una incertidumbre que hace que te llamemos mucho Federico así que preparate que pronto nos volvemos a ver gracias Dar y querido títulos finales deportivos repito de cara a lo que sucedió en Rusia y de cara a lo que viene por delante en materia de eventos mundiales que son los Juegos Olímpicos y los cuartos de la Champions son cuartos ya sí pensando en Europa tenemos la Copa América el 20 de junio en los Estados Unidos libertadores el final en el monumental o sea sí hay que estar muy muy atentos a las amenazas de estas características 2 de la tarde en punto llega Nahuel Suárez con todo su equipo programón por delante se quedan en la pantalla a 24 mañana a las 12 nos reencontramos con más títulos más programas Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.